Música 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 Durante muchos años Es un hombre misterioso, abogado y asesinado. Dicen que se disfraza. A veces disfrazado de escolares, siempre en busca de su próxima víctima. Su nombre, Heko Rabins. Debo encontrarlo. Trabajo para la agencia de detectives con muchos otros. Lo hemos buscado a lo largo y ancho, pero aún no lo hemos atrapado. Hoy puede ser mi día de suerte. Quizás lo encuentre. Más que te gusto. Juan? ¡Action! ¡Marco! Mi viejo amigo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Comprendido? Lastamente he estado trabajando y cuidando de la familia. Espera, ¿quién es ese chico? No me olvide como detective, guay de... Juan... ¿Juan? Ay... Siento a muchos, amigo. No tenía que irme aquí. Necesito capturar a este chico. ¡Me voy! ¿Qué? ¡En seguida! ¡No, no, no! ¿No estás aquí? ¡No, no, no! ¿Quién entiende? Por fin lo tengo, debo llevarlo a la agencia. ¿Qué pasó? ¿De quién es este coche? ¡Ajá! Otra víctima ha caído en mi trampa. ¡Suscríbete al canal!